La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Bien, bien! ¡Para, Luis! ¡No te vas! ¡Ahí! ¡Luis, Luis! ¡Luis! 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 ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Uno, dos y patada! ¡Ya, uno, dos! ¡Patea, patea! ¡Patea ahí, ahí! ¡Luis! ¡Escucha! ¡No miren! ¡Oye, Luis! ¡Patea, Luis! ¡Patea, patea! ¡Eso, tres! ¡Patea, patea ahí! ¡Patea! ¡Patea ahí! ¡Patea ahí! ¡Patea ahí! ¡Patea, patea! ¡Patea, patea! ¡Patea ahí! ¡Ahí tiene! ¡Patea ahí tienes! ¡Patea ahí ya tienes! ¡ена! ¡Ablámese! ¡Ubrásalo,ınız! ¡uuuu, abrázalo! ¡Agrárale un brazo y voltéalo! ¡Ya navega, navega! ¡Ya navega, navega! ¡Ya navega! ¡Ahí, allá ahí! ¡Con tu pecho, fíjalo! Está sin aire, síguete ahí Está sin aire, ya Está sin aire, está sin aire Está sin aire Ya, 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 lo tiene, ya Ya, ya, un poco más Ya, ya, eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien